¿Qué relación llevas con tu mamá? No tenemos una buena relación. ¿Por qué? ¿Por qué te abandonó cuando eras niña? Porque la verdad yo aún no supero el que ella no haya estado conmigo cuando yo más la necesitaba, que era niña. Y ahora ella me busca, pero la verdad yo la rechazo. No quiero ser. ¿Pero por qué no estuvo específicamente contigo? Porque tenía que salir a trabajar o porque andaba por ahí, no sé. Mira, ya te justifica que se iba a trabajar. Ajá. Pero no es cierto. No, sí es cierto. Sí, sí trabajaba. Ok. Pero su trabajo era de 6 a 2 de la tarde y tenía de 2 de la tarde en adelante para poderme ver y ella nunca llegaba. O sea, era desde 6 de la mañana. ¿Y por qué se supone que no llegaba? Ella tenía una pareja que era casado, entonces pues salía del trabajo y pues ella se iba con él. Se iba a verlo. Sí, pero era diario, o sea, lunes, toda la semana. Vamos a conocer a María, la mamá de Nancy, suegra de Gustavo. ¿Conoce a Gustavo? Sí. A ver, adelante. Me duele ver que mi hija busca relaciones infructuosas, tormentosas y no se da cuenta que a los que está perjudicando son a sus hijos. Ahora resulta que tiene una nueva pareja, se la lleva a vivir con la mamá y la suegra la está agrediendo diario, diario. ¿Qué es eso? Eso para mí no es una vida para ella. Bienvenida, María. Tranquilita, nadie la está correteando. ¿Está bien? No. No está bien. No. ¿Por qué? Estoy molesta con mi hija. ¿Por qué? Porque no hace caso, o sea, yo me he acercado a ella para que entienda que las parejas que ha tenido han sido infructuosas. Como las tuyas. Como las mías, sí. Y yo no quiero que ella pase lo mismo. En algún momento, cuando tus hijos eran pequeños y Nancy estaba sola en la casa, en aquel basurero, y que te pedía que estuvieras con ella, o que esperaba que saliendo de la escuela iba a encontrar a mamá en la casa, o iba a tener una sopita de fideos calientita para ella, ¿te imaginaste que ella simplemente estaba aprendiendo de ti? No, la dejé sola. Me arrepiento. ¿Te arrepientes? Me arrepiento. Sé que me equivoqué. ¿Terminaste estando con o quedándote con ese hombre que estaba casado? No, no lo sabía. O sea, que no valió la pena. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué no sabías? No sabía que era casado. Me engañó. Pero sí sabías que tenías hijos. Sí. O sea, haya estado no casado el hombre, tú tenías obligaciones primarias que atender. Sí, Rosy. Yo me equivoqué con esa persona pensando que yo como mujer, teniendo una pareja, iba a ser feliz y iba a tener una pareja para vivir muchos años con él, ¿no? Y poder tener una familia apropiada y darles algo mejor a mis hijos. ¿Lo tienes? ¿Lo lograste? No. ¿Qué crees o cómo evitarías tú hoy en día que estás consciente de todo esto que hiciste mal de todo el tiempo que malinvertiste en una relación o en varias, qué sé yo, con un hombre casado en lugar de con tus hijos, que es el mejor tiempo que podemos aprovechar, ¿no? ¿Qué consejo le dirías a tu hija o cómo cambiarías esto? Pues yo pienso y creo también en cambiar, en que si un hombre no responde como uno al momento quiere y desea, es dejarlo por la paz, ¿no? Y salir adelante. ¿Así como tú dejaste a tu pareja, no? Sí, hija. ¿A por eso lo dejaste? Pues sí, porque al final me di cuenta que ya... Entonces, ¿cómo vienes a decirme o darme un ejemplo de algo que tú no hiciste? Nancy, ¿sabes por qué? Porque no quiere que te dé los mismos golpes que ella se está dando ahora. ¿O no? Sí. A ver, público, resulta a veces absurdo, extraño, doloroso, triste el tener que aprender a través de la vida de otras personas. Este espacio es para eso, esta clínica de emociones es justamente para saber qué debemos y qué no debemos hacer a partir de ciertas decisiones que tomamos. Ya nos dimos cuenta que estamos mal. Entonces, ¿qué voy a hacer para estar mejor? ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Quién me quiere ayudar, público? A ver. Ah, chavo, mira. Pues creo que es muy fácil para los jóvenes juzgar a los papás, pero creo que no nos damos el tiempo de analizar y darnos cuenta que también ellos vivieron su historia. La verdad, pues, es una decisión personal el darnos cuenta que no podemos vivir con dolor. O sea, hay un momento en el que tenemos que ser adultos y a pesar de que tuvimos la peor historia en la vida, pues tenemos que pensar y razonar. ¿En verdad quieres estar toda tu vida con este dolor? Eso es lo que yo diría. ¿Cuántos años tienes? 23. Se me enchinó todo el cuerpo. Mi respeto. Esa es una de las respuestas, yo creo, más inteligentes. Quiero estar con este dolor. Es mi vida, es mi responsabilidad. O sea, mis papás ya pasaron por lo suyo. Hicieron bien mal. Pues al final del día yo soy adulto, ¿no? Y me tengo que ser responsable. A ver, señora. Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Hijos o no hijos? Sí, sí tengo hijos. Ok. Bueno, yo el consejo que le doy a María, que apoye a Nancy. Y pues también le diría a Nancy que se reconcilié con su mamá y que no esté buscando parejas para poder que le estén dando para sus hijos. Uno solo puede como mujer sacar los hijos adelante y sin tener que estar dependiendo de ningún hombre ni invadiendo espacios de la señora, de la mamá de su pareja, de ella. ¿Tú eres madre soltera? Sí, yo tengo una hija. Bueno, yo también soy viuda. Pero tengo una bebé y pues yo solo puedo con ella. Pues muchas gracias por tu consejo.